y hernández ahora viene con un bate de eso que dicen al oton y armas dice así bueno nos vamos para bueno el tema recomendado del coleccionista le quiero recomendar un tema directamente el surinam con la sonora para madera esta gente tocaba rock pot muchos temas pero también tocaban muchos ritmos pero también tocaban salsa en esta oportunidad vamos a escuchar timba timbero después nos vamos con un temita bien sabroso riverside sexteto el ritmo al solar oye dale aguja negrito aquí en latinos y y y y y y y y y Me voy pa' timba, timba, timpero me voy pa' timba, timba, timbero. Timba, timbero, me voy pa' timba, timba, timbero. Música 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 Música